Mira, tienes un día con... Volviste al ruedo del piercing. ¿Qué sientes al respecto? ¿Cómo dormiste? ¿Te duele? ¿Saben al dormir? No sé, no tengo ni idea. ¿Cómo duermes tú? Con los ojos cerrados y tú. Imagínate. Yo duermo usualmente boca abajo así, ¿verdad? Almohada acá. Almohada horizontal. Almohada vertical. Y yo abrazando la almohada. Platicamente levantada para respirar mejor. O sea, yo duermo, por ejemplo, sobre mi brazo izquierdo. O sea, yo duermo así. ¿Sabes? Ah, no, yo no. No, yo no. Yo creo que yo duermo... Yo duermo así, yo duermo así. Como si fuera contra una pared, así. Ah, no, que la dije que es eso. ¿Sabes que yo duermo compacto también? ¿Compacto? Compacto. ¿Mini disc? ¿Duermes tú? Yo también medio compacto. ¿Serie 32? ¿Duermes tú? Compact disc. Yo duermo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La cama está así. Yo no me salgo de mi eje. Ah, yo tampoco. Mi ladito es mi ladito. Mi ladito es mi ladito. Y yo duermo y no me muevo. Hago así. Yo vuelta y vuelta, pero no más. ¿Y qué te pasa cuando tú de repente conoces a alguien? O era un viaje en grupo, o en la familia, o algo así. Donde duerme mucha gente en un solo lugar. Y de repente había alguien así. Y tú no, él duermes con los ojos abiertos. No, dale. Coño, lo peor. No, sí he visto gente que duerme así. Claro, hay gente que duerme así. Eso nunca ha pasado. Hay gente que duerme con los ojos abiertos. O sea, de repente no así. O sea, caíste en el ojo dibujado. O en el Lannister que se murió, que les ponía una chapita. No es ojo abierto completo, pero sí es así. Voy a tratar de hacerlo y dime si me equivoco. Es un poquito así. Ah, bueno, pero ese... Claro, pero... ¿Qué vas a hablar? Tú duermes ahogado. El blanco. O sea, te ves lo blanco. Eso es que tienes parásito. Tú duermes así. Mira, mira. Y te despiertas así. Mierda. Los perros duermen así, ¿no? Que se les ve como lo blanco ahí y todo. Pero hay gente que tienen la pepa de ojo pelada. Mierda. Tú dices que la gente que tiene parásitos, los panzoncitos, son los que duermen así. Con los ojos abiertos. Coño, vale. ¿Y qué opinas tú de cuando te ponen a mirar para adentro? No, no, no. Bueno, pero es que técnicamente uno no deja de mirar cuando duerme. Uno lo que pone es una vaina aquí. ¿Sabes que los ojos más bien tienen? Una vaina... O sea, el ojo está viendo. Tú tapas el loro. El ojo es el loro, ¿verdad? Otra vez, otra vez. Pero el ojo está viendo ahí. Pero tú lo pones así y en realidad el ojo... Cuando tú estás dormido... ¡Marico! El ojo está haciendo así. Sí, sí, sí. Cuando tú estás durmiendo los ojos así. Estaba creando imágenes. Estaba... Por eso cuando tú sueñas, tú ves caras. Son caras que tú has visto en tu vida, ajuro. Eso se sabe. Porque el cerebro no puede armar caras. Claro, el ojo de los perros cuando están soñando. O sea, no da miedo. Lo que más miedo en el mundo... Está como poseído, como viendo, como... Lo que más da miedo en el mundo son los ojos de cabra. ¿Por qué? Porque la cabra tiene... ¿Tú has visto ojos de cabra, no? Sí, sí. La cabra tiene el ojo como así. Y tienes una rayita vertical. Como del diablo. Ojo de cabra, pa' ver. Claro, claro. Hasta maldito. ¿Viste? Hasta feo. De hecho, la cabra es un animal asociado con el diablo. Es medio ojo de búho, ¿no? Sí. Sí. De hecho, la cabra es un animal asociado con el diablo. De hecho, la cabra es un animal asociado con el animal asociado con el animal asociado con el animal.